Música Hoy os voy a enseñar la ciudad donde estuve que se llama Wichita que está en el centro de Kansas como podéis ver es una ciudad muy bonita, muy americana grandes edificios, grandes avenidas, no sé tenía algo que lo hacía especial una de mis calles favoritas será esta que estáis viendo enredada de arbolitos además muchos estaban mudando las hojas en pleno otoño y tenía un encanto increíble Música Música Y claro, estamos en el mes de octubre y todo el mundo se prepara para Halloween era impresionante, esto es parte solo de la decoración que podíamos ver porque todas las casas estaban decoradas bueno, me encantaba Música Uno de los días fui a visitar pues la parte antigua de la ciudad y es de verdad como salvaje o este tal cual, es que bueno yo me faltaba John Wayne disparando con la pistola me quedé alucinada son edificios pues eso, de finales del siglo XIX principios del siglo XX Fui también al museo de los tesoros del mundo y que es lo que me encuentro a la puerta un carterito que dice que se prohíbe entrar con pistolas bueno, mi cara era un poema Música Lo primero que pude ver pues son cosas de dinosaurios del antiguo Egipto, la antigua Grecia la antigua Roma y a mí como me encanta todo lo de historia antigua pues disfruté como una enana, claro Música En la zona del antiguo Egipto lógicamente mi favorita había sarcófagos había tesoros y además había hasta dos momias Madre del Señor Música También tiene un espacio muy importante a las guerras en las que había en términos Estados Unidos Segunda Guerra Mundial Primera Guerra Mundial toda la propaganda nazi campos de concentración pues las vestimentas de los diferentes soldados de los diferentes cuerpos de tierra, mar y aire ¿no? Se me pareció muy muy interesante Música Esto ha sido todo por el vlog de hoy espero que os haya gustado no dudéis en darle un me gusta y suscribiros al canal para no perder las siguientes ediciones ¡Un besito!